¡Buenos días, mi gente! Hoy, 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 desde el campo atlético, mira, mira, estoy sudando, eh. Le he dado tres vueltas a esto. ¿Cómo están todos ustedes? ¿Qué tal? ¿Qué se dice? Aquí Pablo, activo, como nunca, como nunca. Saludos a toda mi gente que me vea, mi gente latina, España, Nicaragua, Honduras, Salvador, Colombia, todos, Italia. No me canso saludarlos a todos. Bueno, hoy, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una coordinación aeróbica. Voy a hacer cuatro ejercicios para las personas que están iniciando, que van a hacer actividad física. Voy a elaborar un método tábata. Voy a elaborar, lo elaboraré. Oiga, hablo italiano, esto es español y me viene el italiano. Hablo de italiano y se me viene el español. Siempre hago confusión. ¿Qué hacemos? Voy a hacer cuatro ejercicios. Lo voy a repetir cuatro ejercicios. Lo repito cada uno tres veces. Voy, como tiempo de labor, voy a trabajar 30 segundos con quindis, con 15 segundos de pausa. Así que usted te recupera. Tú que estás iniciando, puedes iniciar cogiendo un poquito la resistencia. Yo espero que tú esto lo hagas a conciencia, a tu ritmo. Siempre serán personas que están más adelante que ti y más atrás que tú. Siempre tú le metes el core, tú le metes el core, la capacidad, tu resistencia y toda la energía. Pilas pues, pilas pues. Hay que repetirlo tres veces. Vamos a inicio con un poquito de movilidad articular. Importante. Antes de iniciar, es importante predisponer mis músculos para que se concienticen que van a recibir un estímulo. No hay ejercicio malo, sino personas que no están preparadas para realizarlo. Por eso es importante hacer un buen calentamiento. Comer antes de hacer actividad física, algo suave. No tiene que ser mucho, mucho. Porque hacer actividad física con la barriga tan llena, no es que sea muy bueno. Muévete, muévete en el pie, muévete en el pie. Muévete aquí en el punto donde te trobe, donde te encuentre. Vamos a hacer un poquito de trote. Trote en el puesto. Trote. Trote. Oiga, si les digo cuántos grados hay, no me creen. 30 grados. 30 grados. Ok. Ok. Abro. Cierro los brazos. Abro. Cierro. Abro. Cierro. Abro. Cierro. Atrás. Adelante. Atrás. Adelante. Perfecto. Esta cuerda dejémosla aquí. Mira lo que vamos a hacer. Voy a abrir grande, grande, grande. Con las dos manos arriba, a un solo pie. Llego. 20 segundos. Cambio. Este es un entrenamiento para las personas que están iniciando, iniciando. Coordinaciones aeróbicas. Cuatro ejercicios. Ok. Paso adelante. Espalda siempre derecha, pecho adelante. 20 segundos y cambio. Perfecto. Cruzo pie. Bajo lentamente, fino, donde yo pueda llegar. Tomo aire y lo boto y bajo. Cambio, cambio. Muy bien, muy bien. Ahora. Oiga, tengo un problema en la rodilla. No se me dobla. Voy a ahogar básquet sin calentar bien guarda. Me hice daño, ¿no? Por eso no me llega el talón al glúteo. Lo importante es que el talón te lleve al glúteo. Ok, cambio. Tengo un poquito de contractura. Esta noche voy a hacer yoga. Perfecto. Brazos nuevamente atrás. Adelante. Con la mano, cojo el codo y hago una presión hacia aquí. Interna. Cambio. Muy bien. Ahí están los manos atrás. Cambio. Ok. Ahora el cuello. Llego a la mitad. Torno atrás. Cambio. Les recuerdo. Prima de iniciar. Hacer una activación. Una activación. Movimientos articulares. Y a lo último. Debemos hacer stretch. Ok. Vamos a empezar. Nuestro ejercicio de hoy. Como dije prima. Son cuatro ejercicios. Vamos a trabajar el salto a la cuerda. 30 segundos. Vamos a hacer skipping. Nuestro próximo ejercicio será el mountain climber. Y por último. Vamos a hacer el jumping jack. Siempre una activación aeróbica. 30 segundos. Con 15 segundos de recupero. Trabaja a tu ritmo. Lentamente. Si estás. Si tú lo sientes. Que hay la capacidad de ir más rápido. Dale más rápido. Pero sí. 30 segundos de laboro. Con 15 segundos de recupero. Suave. Suave. Aproximadamente. Cuando empecemos a hacer el ejercicio. Dura 12 minutos. Y tres que he hablado. Son 15. Atención. Se inicia. Ok. Perfecto. Voy a. Antes de iniciar. Me hidrato. Perfecto. Muy bien. Seco el sudor. La cuerda. La cuerda. La cuerda. Para las personas que no tengan la cuerda. Lo pueden hacer también sin cuerda. El primero lo voy a hacer con cuerda. El segundo. Voy a. Lo hago sin. Para las personas que no tienen una cuerda. Todavía no la tienen. 12. Ok. Son cuatro ejercicios. Si lo repito tres veces. Son 12. 30 segundos. De laboro. Con 15 segundos de recupero. Aproximadamente. Esto dura nueve minutos. Más lo que hablé. 15. Se va. 4. No, no, no. Así no vale. No vale. De nuevo. Se va. 4. 3. 2. 1. 0. Vamos a aceptar la cuerda. La cuerda en punta. Punta de pie. Punta. 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 Debes de amortiguar la caída. La caída. Me recuerda que yo hice un entrenamiento. Cómo saltar la cuerda. Oiga. Es el único video que saca la cara por mí. Los otros. Lo ven poco a poco. Pero tú. Con este. Me vas a ayudar a salir adelante. Porque tú. Eres fuerte. Es una persona. A 30 segundos. No duro nada. Claro. Para personas que están iniciando. Suave, suave. Así. Tú. La capacidad. De tu tejido cardíaco. Va subiendo. Skipping. Varda. Skipping. Skipping. Punta de pie. Mira adelante. Mira adelante. Mira. Amortigua la caída. Haces como los caballos. Adelante. Como me gusta. Como me gusta. Sí. 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 Mira. Se va. Está. 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 Sí. Se va. Sí. Se va. Sí. Ok. Pausa. Pausa. El próximo. Mountain Cliver. Mountain Cliver. Escalando. Va. Lo cual. Postura. Derecho. Derecho. Uno. Dos. Está. 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 Mira de frente. Mira de frente. Mira las manos como las colocas. Está. Derecho. Está. 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 Ok. Mountain Cliver. Nuestro próximo ejercicio. El Jumping Jack. Más conocido como el salto del payaso. Sí. El Club para personas que están iniciando. Punta de pie. Punta. Salto. 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 En punta. Abro. Cierro. Abro. Cierro. Abro. Cierro. Abro. Cierro. 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 Abro. Cierro. Abro. Cierro. Abro. Cierro. Abro. Abro. movimiento, muevo los brazos, salto, salto, hago el trote, hago el trote, hago el trote, si, 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 comprime tu abdomen, si, ta, mira de frente, muevo los brazos, es coordinación aeróbica, coordinación, ta, si, ta, perfecto, uh, que sigue después, sigue, skipping, 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 mira, skipping, punta de pie, punta, salta, 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 utiliza los brazos, coordinate, mira siempre adelante, punta, punta de pie, punta, punta, trabaja a tu ritmo, a tu ritmo, sienta tu ritmo, Cleo, 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 uuuuuh, cual sigue, mountain climbing, tu te puedes hidratar, ok, mountain climbing, punta, adelante, adelante, atrás, adelante, atrás, adelante, atrás, adelante, 1,2,3,4, cuando puedas hacer ritmo, ya más rápido, perfecto, pues sigue, jumping ya, salto del payaso, salto del payaso, salto del payaso, ya, abro, cierro, abro, cierro, y la vida, te requiere mucho sacrificio, todo suceso, requiere, un sacrificio, ninguno te regala nada, a mi no me han regalado nada, vamos a hacer el último, saltando la cuerda, último, último round, vamos, yo lo hago rápido, tu lo haces a tu ritmo, perfecto, ¿cuál sigue? skipping, skipping, punta de pie, bajo fuerza, el último siempre se sentirá de más, pero tú, con tu mente, tu sacrificio, vas a llegar, sí, eres un guerrero, eres una persona luchadora, así me gusta, todo lo que tú hagas hoy, mañana se verá, fuerza, sacrificio, voluntad, perfecto, terrifico, quedé, porque lo haces ahí, va a caer, ¿eh? que tiene necesidad, ¿eh? ¡Gracias! Por el día de hoy estamos terminando. Jumping ya, rasgo del payaso. Por el día de hoy hemos terminado. Gracias por hacer este entrenamiento de coordinación aeróbica para personas que están iniciando. Hemos trabajado 15 minutos. Gracias de corazón por hacer esto. Les recuerdo, si todavía no estoy inscrito a mi canal, inscríbete. De corazón, Juan Pablo.